Estamos muy contentos porque estamos también recibiendo buena participación, pero aún falta más. Claro que también nosotros estamos poniendo el ejemplo, el personal de MVM Televisión está trayendo también su juguete nuevo. Principalmente eso, estamos tratando de que sean nuevos, pero está con nosotros en este momento el director general de MVM Televisión, que viene a hacernos también el recordatorio de cómo va a estar la situación el 9 de enero, Víctor Nakash, y también se encuentra con nosotros Javier Robles, el ex coordinador de la Fundación de Cáncer de Mama en Oaxaca. Buenas tardes, gracias, bienvenidos. Hola Oscar, buenas tardes. Hola Oscar, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Comenzaremos con Víctor. ¿Cómo va? Hemos visto participación, pero falta muchísimo. Pues mira, te voy a decir la verdad. Ahorita mencionas que hemos tenido buena respuesta, hemos tenido una respuesta aceptable. Sí estoy muy preocupado, te lo digo. Yo estaba esperando que la gente pudiera respondernos un poquito más. Yo creo que es una causa y es una labor muy noble la que nosotros estamos promoviendo en este momento, que es la caravana del juguete 2016 a realizarse este 9 de enero, directamente aquí en las instalaciones de MVM y con un recorrido que más adelante aquí mi amigo Javier nos va a explicar. Pero sí, sí estoy preocupado. Necesitamos más juguetes, ayúdennos. Necesitamos que la gente también se ponga la camiseta y que piense que estos niños necesitan una sonrisa y arrancarles una sonrisa en verdad. Estoy preocupado porque creo que no vamos a llegar a la meta. El año pasado regalamos 6 mil juguetes. Este año yo quería regalar 10 mil juguetes. La gente que nos esté escuchando, la gente que esté viendo ahorita el noticiero, la gente que nos pueda ver en los blogs que tenemos en internet, les hago la convocatoria para que por favor puedan asistir aquí a las instalaciones de MVM y dejarnos un juguetito. Creo que es muy importante un juguetito. Si no lo tienen nuevo, no importa que sea un juguetito en buenas condiciones, que nosotros podamos regalar, que un niño lo reciba con mucho cariño, con los brazos abiertos. Bien, decía que también es importante mencionar a la gente que no se trata solamente de pedirles el apoyo. Estamos haciendo el ejercicio interno y personal, está participando. Así es, toda la gente de MVM, en el compromiso que traemos y que quede bien, que no es por quedar más que bien que por los niños, todos y cada una de la gente que está aquí colaborando con nosotros, tanto columnistas, gente, conductores como tú, Óscar, y toda la gente que tengo trabajando en el canal, en el staff interno de MVM y en toda la gente que está en producción, en verdad todos han respondido muy bien, se han puesto la camiseta y nos han traído por lo menos un juguetito, dos, tres por persona que tenemos acá. Sin embargo, no es suficiente. Creo que necesitamos tener todavía una respuesta de la gente que nos está escuchando y nos está viendo. Por favor, ayúdennos. Esto es para algo bueno, no es con fines de lucro, es solamente para arrancarle la sorrisita a un bebé, un niño que no tiene posibilidades de un juguete este 6 de enero, Día de Reyes, ¿no? Además, eso es un día complicadísimo para los Reyes Magos, el 6 de enero, muchísima trabajo. Y en un estado tan complicado, también tan marginado como Oaxaca y tan difícil, es complicado. Pero, ¿cómo va a estar definida la ruta, Javier? ¿Cómo comienza? ¿Dónde se va? Para que la gente, además de que sepa, pues se sume a esta gran caravana. Sí, mira, como nos decía aquí el amigo Víctor, seguir haciendo la invitación. Yo creo que no nos quita nada poner un juguete, dos juguetes, o los que se puedan, los que tengamos al alcance. ¿Cuántos niños desafortunadamente no reciben esta noticia de que llegaron los Reyes Magos a sus hogares? Y bueno, la sonrisa de un niño yo creo que no tiene precio, ¿no? Como Fundación Contra el Cáncer de la Mama, pues nos sumamos, nos sumamos a esta noble causa, sobre todo sin fines de lucro y sobre todo es buscando ese momento alegre para los niños. El evento va a ser el día sábado 9 de enero, partiendo aquí de las instalaciones de MVM a las 10 de la mañana. Se va a hacer una caravana, como el nombre lo dice, partiendo de MVM para llegar al llano, donde vamos a estar 5 o 10 minutos aproximadamente. Continúa el recorrido hacia Plaza de la Danza, donde vamos a estar otro número considerable de minutos, tal vez unos 15 o 20 minutos. Tal vez hasta 30 minutos ahí. Y de ahí partimos hacia lo que es San Felipe del Agua, Guadalupe Victoria y lo que es la agencia de Donají. Entonces son las agencias que se van a trabajar el día sábado 9 de enero a partir de las 10 de la mañana. Yo creo que la invitación es abierta, ¿no? A la gente que nos quiera acompañar, incluso trayendo sus juguetes. Yo creo que estamos en muy buen momento y no nos quita nada traer un juguete o nuevo, o si va a ser usado, que esté en adecuadas condiciones, ¿no? Para ser regalado. Bien, esta parte es importantísima decirle a la gente que además de que se sume y de que traiga su juguete, puede tener la posibilidad de participar directamente en esta caravana y entregarle personalmente al niño ese juguete que nos aporta, ¿no? Claro, claro. Pueden venir con nosotros a las 9 de la mañana, queremos salir. Pueden estar sumándose con sus coches, sus motos. Si tienen algún vehículo raro que también quieran que circule con la caravana, pueden hacerlo con nosotros también. Yo encantado de que nos ayuden a repartir juguetes. Va a haber muchos niños. Creo que hay más niños que juguetes. Entonces, creo que estaría padre, también necesitamos manos que nos vengan, nos apoyen. Te quiero comentar que además de FUCAM, está participando del DIF municipal de la señora Verónica Quevedo de Villacaña. Nos está ayudando también la Fundación AMO con la señora Yvette Morán. Entonces, ellos también están haciendo un esfuerzo. Ellos tienen un centro de acopio el día de mañana a las 9 de la mañana en la Alameda. Vale la pena que los acompañen. Vale la pena que la gente de redes nos ayude a darle difusión a este acento de copio que van a tener mañana. Porque ahí vamos a tener, espero tener la respuesta que hasta el momento nos hemos quedado un poquito cortos, ¿no, Oscar? Claro, también es interesante el ejercicio que puede hacer un padre de familia con un hijo. Y decirle, mira, este juguete que ya no utilizas, lo puede utilizar un pequeñito. Y la solidaridad entre los niños es fundamental. Y que vaya el pequeñito y que lo entregue, ¿no? O sea, vénganse, únanse a la caravana con nosotros, aquí los esperamos. 9 de la mañana, el día sábado. Por favor, visítenos sin ninguna pena, al contrario, vamos a tener muchas glorias. Creo que es algo muy bueno para esta causa que tenemos. Claro, y sobre todo la meta de 10 mil juguetes, yo creo que no es inalcanzable, Víctor, Javier. Vamos a ver si hay la participación no solamente de la sociedad, que es la que generalmente saca la casta y da este granito de arena, pero también los sectores empresariales, incluso los políticos. Hay que sensibilizarlos un poquito más porque realmente no es nada lo que pueden aportar con tal de ver la sonrisa de los pequeñitos. Así es. Ojalá nos ayuden. Y bueno, aquí está MBM como centro de acopio también. Mañana, 9 de la mañana, a la media central con la ciudad de Verónica Quevedo. Ahí estaremos también. En el caso de Fucam, ¿van a estar también toda la caravana? ¿Van a estar participando? Nosotros, claro, formamos parte de esta iniciativa de MBM. Ahora sí que compaginamos en este sentido y hacemos un lado en este momento lo que es salud, lo que es cáncer de mama, y sobre todo sumarnos a este esfuerzo, sobre todo llevando la alegría a los hogares, donde desafortunadamente, como te digo, muchos niños desafortunadamente no reciben un regalo, un juguete. Y qué mejor pasar un momento agradable durante esta caravana viendo sonrisas y sobre todo haciendo la invitación. Yo creo que es un muy buen momento en el que nos acerquemos, obsequiemos un juguete o los que estén a nuestro alcance. Y si no lo traemos en estos días, pues el día sábado durante el evento. ¿Tú ya ganaste tu juguete? Ya estamos, ya, por supuesto, ya trajimos nuestros juguetitos porque no nos podemos quedar atrás. Y además, va ligado, la felicidad siempre es un factor determinante para evitar enfermedades tan graves como el cáncer. Pues ahí tiene la invitación para que este 9 de enero se sume con nosotros a la gran familia de MVM Televisión. Por supuesto, habrá un dispositivo de seguridad importantísimo para que usted y su familia estén tranquilos, para que vayan resguardados, para que no haya ningún incidente, porque se trata de un momento extremadamente seguro y de seguridad para muchos, muchos pequeñitos. Regresamos con más información. Quédese con nosotros en MVM Televisión.